Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando Y es solo ando navegando entre copas de licor ¿Por qué andas diciendo que yo te perdí Si yo ni siquiera me acuerdo de ti? Mejor daste cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y un árbol que el viento arrastró Música Yo sé que cueva oscilada Cuando te tuve abrazada con titonias de lopar Sentiste que te besaba Y luego que te espinaste empezaste a llorar ¿Por qué andas diciendo que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor daste cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y rumbo que el viento arrastró Música Música Y terminó